En el último minuto el Atlético amplió su ventaja. Caminor se metió entre la defensa del Hércules y cabeceó a la red un excelente pase de Simeone ante la salida en falso de Marí. Con esta victoria del Atlético se colocó sexo en la clasificación. El Hércules continúa en la penúltima plaza.